¡Mini Bizac! Con la Moto Xtreme Radio Control con cámara, haz acrobacias de vértigo. Volteretas y derrapes a toda velocidad. Y con la tecnología Giro con control total y a plena potencia, usa la rampa para saltos increíbles y graba todos tus trucos con la cámara en el casco. La Moto Xtreme RC con cámara es de Bizac.